Esta obra consiste en 16 aulas que se realizan. Son 16 aulas comunes para usos varios, para las distintas carreras que se encuentran en la universidad. Más o menos el edificio consta con 2.500 metros cuadrados cubiertos. También va a contar con módulos de baños y otras instalaciones que puedan servir de servicios a quienes vengan a utilizar las aulas. Sí, el mismo tiene 2 baños para mujeres, 2 baños para varones y 4 baños para discapacitados. Donde constan con 4 inodores para el baño mujeres y 2 inodores para el baño varones con 3 migritores. ¿Les dieron libertad para realizar esta obra o bien tuvieron que cumplir con alguna fachada, diseño especial que respete las condiciones que ya tiene el campus de la universidad? La realidad es que el área de proyecto de la universidad nos baja en la línea de un proyecto específico y nosotros realizamos lo que ellos nos piden. Nosotros no podemos decidir en el diseño de la obra que nos dan. Está todo hecho por la universidad, por la parte de proyecto de la universidad. Y bueno, por lo que se ve, los edificios tienen uno que ver con los otros, la parte constructiva y la parte de diseño en sí. Y dentro de su experiencia, de sus conocimientos, ¿qué aportes pueden realizar? ¿Cómo ven la concreción de esta obra y el trabajo que también hizo la universidad? No, por lo que se ve, se ve en la parte técnica de materiales, se lo ve bastante bien. Está hecho con doble pared, con doble muro, con ladrillo visto, donde tiene una aislación acústica y térmica en el medio. Y después, todos los materiales que se usaron, por lo menos, son bastante nobles y materiales que por el tiempo van a durar bastante, por lo que se ve.